Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este fin de semana se hacía público el palmarés del Festival de Cine, Cine Latino de Toulouse, que este año se ha celebrado de modo virtual, pero que no ha impedido conceder el gran premio a la película argentina La Chica Nueva, de Micaela Gonzalo, y el premio especial del jurado a la mexicana Nuevo Orden, de Michelle Franco, película que ya obtuvo el León de Plata en el pasado Festival de Venecia. Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Por favor, baje el arma. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! ¡Mamá! Hay retornos de ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Todo está bien. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía publica. ¿Qué haces de afuera? ¿Por qué te saliste? Pocas de queda riguroso y no hay atenciones. ¡Mochilas abiertas! ¿A poco tiene señal? Creo que yo he llamado a mi casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. ¡Regresen de su casa! ¡Machilas abiertas! Zona de control. No queremos más muertos. No queremos más dolor. Y para hablarnos precisamente del palmarés de esta edición, de la edición número 33 del Festival Cine Latino de Toulouse, tenemos con nosotros a Nushka de Andrade, miembro del jurado de Cine Latino, además de ser directora del Festival de Cine Internacional de la ciudad francesa de Amiens, al norte de Francia. Muy buenas tardes, Nushka. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a estar aquí. Ah, no, es un esfuerzo, un placer y también una necesidad de ver a alguien y poder compartir y hablar de cine. Sí, en estos tiempos que corren no sucede muy a menudo. La edición de este año ha debido ser virtual, pero no ha impedido al jurado emitir el veredicto. ¿Cómo ha sido la edición de este año? Bueno, fue un poco raro, porque por supuesto no es una edición normal y además es la segunda vez por el Festival de Toulouse de tocar de manera virtual, pero hicieron las cosas muy bien, fue muy bien organizada la plataforma, estaba funcionando muy bien también, no hemos tenido ningún problema técnico, pero la suerte que tuvimos es de lo jurado que nos encontramos. Hicimos la deliberación juntos en una sala con todas las condiciones sanitarias requeridas. Así que fue importante poder compartir, discutir y fue un verdadero placer. No perdéis la esperanza de que en junio podáis presentar las películas ganadoras en sala con público. Sí, sí, hay que invitar a todos que del 9 al 13 de junio nos encontraremos de nuevo y vamos a volver a ver todas las películas premiadas. Permíteme que explique Anushka antes que nada que has nacido en Moscú, hija de la cineasta antillana Sara Maldoror y también del poeta militante revolucionario Mario de Andrade. Imagino que tener unos padres tan implicados en la vida política no ha debido ser siempre fácil para ti, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Tumultuosa, muy rica y también con mucha sorpresa porque vivimos en Marruecos, toda la familia y después en Algeria y de un día por el otro nos tocó ir y mover para Francia. Fue una cosa, una decisión política, por supuesto, es que mi madre estaba trabajando con el gobierno algerino sobre una película difusida por bontá y por razón, digamos, bueno, política, si ella quería meter el papel de la mujer al centro de su película sobre la guerrilla y éste no estaban de acuerdo. Así que nos dijeron que, bueno, tú tienes 48 horas para quitarse del país. Y se fue y abandonó su película. Así que todavía no la tenemos. Y ese es mi próximo objetivo, es volver a Algeria para buscar esta copia y esperar encontrarla. Me contabas, Sanushka, que naces en Moscú porque tu madre había ido a estudiar cine a Moscú. Sí, mi madre empezó cuando llegó a París en los años 50. Decidió crear una compañía de teatro que era la primera compañía de teatro compuesta de negros. Era con Toto Vicente, la cantora haitiana, Samba Babacar, Timothy Basur y ella. Y empezaron a meter en escena, bueno, las obras que querían, pero también las obras escritas por escritores negros como M. César. La compañía ha vivido, se llamaba Le Grillo. Y luego se fue en los años 59, yo creo, en Guinea para vivir con mi padre. Y ahí se dio cuenta que el teatro no es suficiente para compartir con la mayoría de la gente. Y se decidió de estudiar cine porque para ella el cine era la mejor forma de ir más allá, de poder contar sus propias historias y de compartirlas en África. Es decir, de un día por el otro decidió ir a Moscú porque el cine sociético era para ella una maravilla. Y se fue así a Moscú y estudió cine con Marc Donskoy, que fue un asistente de Eisenstein. Me decías que el hecho de que hubieses nacido en Moscú facilitó que entrases en el Festival de Bonn aquí en Francia, en la región de Burgos. Es que después estudié el ruso en la escuela y en la universidad. Y un día un productor me llamó diciendo necesito a alguien que hablaba ruso para llamar e invitar a los directores de todos los países del Este, de Europa. Entraste por seis meses y acabaste siete años, ¿no? Siete años que han hecho y todavía estoy en el cine. Imagínate. Imagino que tu madre tuvo una cierta influencia, entre comillas, en que tú te dedicaras al cine, ¿no? ¿Te hablaba de cine ella? Sí, siempre. Siempre. Nos llevaba al cine, pero desde, no sé, desde siempre. Pensé que crecí también en una sala de cine en la Cinemateca de Alger, que fue una maravilla ahí. Y, bueno, fue normal ir al cine, no solamente para ver sus películas, pero ver las otras. Y mi madre era alguien muy curiosa, abierta, y quería ver. Si había una película africana, tuvimos que ir a verla. No había otra opción. Pero también las películas de Ozu, que ella fue enamorada del cine de Ozu, así que nos tocó también ver todo. Tienes una cultura cinematográfica increíble. En aquellos tiempos vas a organizar conferencias, cuando estás ya en Francia, con líderes europeos defendiendo la excepción cultural. Excepción cultural a la francesa. No se puede tratar, ¿no?, a la cultura como se trata un televisor o un jamón. No, claro, que es una excepción cultural. Y este fue algo muy importante para Europa. Fue un momento muy interesante. El GATS fue una lucha muy importante liderada por el ARP, la Asociación de Autores, Realizadores, Productores. Y este fue... marcó la idea. Fue un combate, ¿no?, porque en Europa no todos estaban de acuerdo en esta excepción cultural francesa. No, no. Pensaba que habíamos que ser o como los norteamericanos, que decían que esta es una mercancía como el otro, como cualquiera, o no, y había que hacer un... Fue una lucha que se tocó varios años para llegar a esto. Hay que proteger la cultura del mercado, ¿no? Sí, exactamente. Es algo muy especial e indispensable. Y lo veamos ahora, lo vivimos todos hoy. Por supuesto. Vas a ser también programadora del cine parisino Backmahon, como decimos aquí en Francia. ¿Qué tenía de especial ese cine? Bueno, es un cine cerca de la Champs-Élysées, en L'Etoile, que tenía su historia de presentar películas norteamericanas y también, no sé cómo decir, la comedia musical. Las comedias musicales. Las comedias musicales. Y entré ahí y poco a poco con Axel Brücker le dije, bueno, quizás podemos meter otra cosa. Y empecé, por ejemplo, con el cine de animación japonés. Me dijo, esta basura. Sí, sí, seguro. Sí, 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 sí. Yo creo que va a ser interesante. Y empecé aquí a cambiar un poco la programación. Hicimos la retrospectiva y fue muy interesante para tener el tiempo de presentar todo Mankiewicz, por ejemplo, todo Hitchcock. Fue un ciclo así de cine, como era solamente una sola pantalla. Es una sala histórica. Y Bertrand Tavernier, por ejemplo, en los años 60, venía siempre a ver en el Backmahon, sin saber cuál era el programa, pero venía porque sabía que es una sala donde había un cine para personas como él. Algo que se está perdiendo, ¿no? También hay pocas salas ya que hacen retrospectivas. Sí, pero hay. Y los que hay hay que sostenerlos. Por supuesto. Vas a ser también directora del Instituto Francés de Sevilla, pero sobre todo vas a ser encargada en materia audiovisual de la Embajada de Francia para Colombia y para los países andinos. En los que está apareciendo un cine muy interesante, ¿no? Ah, sí. Perú, Bolivia. Todos los cines, todas las cinematografías del mundo son interesantes. Pero lo que pasó es que llegué en Colombia en 2005 a un momento donde la cosa estaba cambiando. Y gracias al director de la cinematografía, este momento, que era David Melo y a Claudia Triana en Pro Imágenes, nos fuimos de acuerdo de trabajar juntos. Y no hacer cada uno en su lugar. Y yo, la Francia, no sé qué. Y entonces empecé a trabajar con ellos diciendo que el problema son los guiones. Si no hay historia, no hay cine. Así que empecé a organizar talleres de escritura y reescritura de guiones. Después le dije, bueno, hay un guión, pero hay que saber venderlo y encontrar coproductor. Así que me invité a una persona de Estudio Canal, Frédéric Gauthier, que venía para trabajar sobre cómo vender, cómo presentar el dossier, cómo hacer un pitch y ser eficiente. Y luego le dije, bueno, con esto vamos después a ir a los festivales. Y empecé a invitar al director de la quinzen de realizator, el director de la Semena de la Critique, que nunca había venido en Colombia antes. Venían mirando películas terminadas o en postproducción. Y es así que empezaron a seleccionar y a contar. Y cada año venían y sigue viniendo. Y luego Colombia tenía comprado un pavión, un espacio en el Festival de Canes. Y ahí todo empezó. Pero fue una conjunctura, pero construido. Poco a poco, ¿no? Y ahora la pandemia, imagino, ante toda esta actividad frenética en la que estás metida, se ha parado, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil porque, bueno, el primer confinamiento, bueno, hicimos las cosas con Zoom y todo. Y ahora creo que estamos todos un poco aburridos y es difícil apreciar las películas porque no es normal de ver cada uno solo, frente de su televisor. No, espero que vamos a salir de esta crisis lo más pronto posible. Esperemos lo más rápidamente posible. ¿Qué ha significado para ti ser nombrada jurada jurado en el Festival de Cine Latino de Toulouse, en esta edición en la que se ha rendido homenaje a tu madre, con tres películas, creo? Sí. Bueno, ser membre del jurado es la maravilla. Este es un encanto de levantarse, hablar cine, acostarse con una película en mente. Es un regalo. Bueno, esta edición fue un poco, bueno, especial, pero cuando Eva Morshkin me ha llamado para proponerme de ser jurado, y dije sí, de una, pues sin pensarlo, porque hay también que sostener todos los esfuerzos que hacen, porque no hay Toulouse de aquí, Amiens del otro lado, somos juntos, somos festivales socios, y tenemos que sostener entre nosotros, y fue para mí, bueno, como le digo, una cosa natural de colaborar y sostener este festival amigo. El primero de los jurados lo habéis otorgado a Nuevo Orden, una película muy inquietante, en la que vemos un toque de queda que tenemos también aquí en Francia, aunque mucho más ligera, ¿no? Sí, claro que, bueno, es una ficción, pero es una película muy potente que habla de las tensiones sociales que estamos viviendo todos, cada uno en su país a varios niveles, pero es interesante de empezar a pensar que no hay otra manera de ser solidario. Esta película es muy potente, pero es muy oscuro, que no hay esperanza, es fracasante, pero te lleva, te conmueva, y la dirección de actor, la luz, es una muy gran película, es un gran director, y hay que seguir... Y Michel Franco ha tenido un presupuesto considerable, ¿no?, para hacerla. Yo creo que ha tenido los millones que necesitaba en esta película, pero, que, bueno, es normal, cada película tiene su precio, y más tiene recursos financieros, se vea, el resultado es aquí. Lo que no es muy corriente en América Latina, ¿no? Sí, pero, es él que tiene razón, y espero que vas a tener más y más directores con los recursos que se necesitan. Hablemos también de la ganadora del gran premio Kudokar, un golpe de corazón, se puede traducir literalmente, película argentina, La chica nueva, de Micaela Gonzalo, también una película en la que la lucha social está presente, ¿no? Exactamente, pero esta película tiene esperanza, se habla de solidaridad, de una mujer que va a cambiar justamente porque está luchando con otras y se habla de humanidad y de la humanización de un personaje que estaba un poco al lado y esto es muy interesante de ver su trayectoria y también la actriz es maravilla y nosotros en este jurado para nosotros fue muy importante también es de sostener una nueva directora porque creo que es su ópera prima y es que es interesante en Tolosa si es que apoyan con el cine en el desarrollo los proyectos, apoyan las películas no terminadas con cinema en construcción y también este premio va a una joven directora así que hay así un lío que ha hecho y que nos parece muy interesante y importante el trabajo de Tolosa por eso hay que apoyar al cine emergente en fin pues muchísimas gracias a Lusca de Andrade por haber estado aquí con nosotros nos vamos a marchar con el tráiler La Banda Noz como decimos en Francia de La Chica La Chica Nueva de Micaela Gonzalo permíteme también que dé las gracias a Diego Tenorio y a Julian Leng quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina en Colombia seguramente también gracias a una cadena internacional que emite desde Montevideo en Uruguay y que se llama UCL un canal latino y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional Hola Hola ¿Quién habla? Soy Jimena ¿Jimena? ¿Qué es Jimena? Jimena, tu hermana Estoy acá en Río Grande Pones 20.000 pesos y si todo va bien en dos meses te estarías llevando 80.000 20 lucas y 2.200 Gírate Toma, esto es para vos Por favor, silencio compañeros Escuchen Si hay algo que está claro es que para mantener nuestros puestos de trabajo tenemos que estar unidos El más justo va a ser llevar la propuesta del paro de la planta a votación Por la positiva la medida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!